Muy buenas a todos, comenzamos año, así que feliz año nuevo 2016. Este año de verdad que estoy empezando un año bastante contento y como ya sabéis que me encanta haceros partícipes del canal. Al igual que hice el año pasado, este año vengo a hablar un poquito de algunos datos y algunas estadísticas que he conseguido en este último año en YouTube, en 2015. Voy a comenzar hablando con los datos más importantes que he tenido y que han sido las visitas totales en mi canal. A día 1 de enero de 2015, el año pasado, contaba con unas 411.000 reproducciones totales en mis vídeos. Y a 1 de enero de 2016 estoy en torno a 790.000, casi casi llegando a las 800.000 reproducciones en mi canal. Y la verdad que es bastante importante porque en este último año, en 2015, he casi casi duplicado las visitas que ya tenía. Con lo cual en este 2015 he obtenido casi el mismo número de visitas que en los últimos 4 años y medio anteriores. Es una barbaridad y bueno, denota que el canal está creciendo, que la comunidad se está agrandando. Y yo ante eso pues tengo que daros las gracias a todos vosotros porque sé que muchos me apoyáis. Y de nuevo lo digo que estoy muy contento y muchas gracias. Otro de los datos que también son relevantes, que aunque yo no le doy mucha importancia, el número de suscriptores siempre es algo que en un canal pues se tiene en cuenta. Y el año pasado, a 1 de enero de 2015, tenía 2.790 suscriptores aproximadamente. Y este año, a 1 de enero de 2016, tengo en torno a 3.740 o cosas así. Y la verdad que estoy muy contento porque ha sido el año en el que más suscriptores he ganado. He ganado casi 1.000 suscriptores en un solo año. Y de nuevo, dar las gracias a todo el mundo que me apoya, que se suscribe, que está atento a mis vídeos. La verdad, muchas gracias. No voy a parar de decir en este vídeo. Otro dato relevante que quiero destacar, en primero, es que por fin uno de mis vídeos ya supera las 100.000 reproducciones. Que es el vídeo que subí a finales de 2013, la receta de Pestiño, que está gustando muchísimo. Y tiene en torno a 120.000 reproducciones ya, con lo cual estoy muy contento. Y otro dato es el número de minutos visualizados en mi canal al completo. Que este año 2015 ya hemos superado el millón de minutos. Y actualmente tengo en torno a unos 1.300.000 minutos vistos en mi vídeo, que es una barbaridad. Y de nuevo, dar muchas gracias, la verdad, porque no me lo esperaba. Lo que sí quiero decir es que este año ha sido un año muy positivo en YouTube, es cierto. Comienza el año con muy buen pie y espero que sea así. Pero todo es cierto y me gusta hablar con claridad. Mi canal es muy pequeñito, mi canal es un canal normalito de YouTube. Aún así está creciendo bastante bien. Y es muy complicado, ¿no? Porque tengo una temática muy específica, es Eurovisión. Eurovisión o te gusta o no te gusta, lo busco o no lo busco. Es decir, no hago vídeos virales, vídeos de temática muy abierta que le puede gustar a mucha gente. No, los míos son prácticamente casi todo el año hablando de Eurovisión. Con lo cual es algo muy acotado que hay un público que es el que lo va a buscar. Es decir, todo el gran público realmente no me va a ver. Y aún así estamos creciendo bastante, con lo cual estoy muy contento. Y no solo aquí en YouTube, sino que también en Twitter. Ya este año por fin he sobrado los mil seguidores. Y se está creando una pequeña comunidad, tanto aquí en YouTube como en Twitter, de personas que me comentáis, que me estáis pidiendo vídeos, que siempre me estáis apoyando en los tweets. Me retuiteáis, le dais me gusta, me comentáis mucho por Twitter. Me mandáis mensajes, tanto por privado como mencionándome normal, con muchos mensajes de ánimo. Que la verdad los valoro mucho porque me gusta, ¿no? Que la gente vea el esfuerzo y vea las ganas que tengo para hablar sobre el festival, para ofrecer contenido, para compartir y que os lo toméis también y que me ayudéis y que me apoyéis de esa forma. Y poco más voy a decir, no sé, tenía pensado algo más. Ah, sí, que muchas veces se me olvida. Voy a hablar un poquito sobre algunos vloggers que muchas veces se rompen la cabeza pensando en suscriptores o en visitas, o ahora puedo, ahora no puedo, no sé qué hacer. La gente le gusta, no le gusta, ¿qué puedo hacer? Yo te digo la verdad, yo mi consejo es que seas tú mismo, que seas lo más espontáneo posible, lo más natural, que hagas lo que te gusta, que te diviertas tú primero y que hagas vídeos para ti, para que te sientas bien y si le gusta a la gente y le llega, pues genial. Y que, en mi caso, por ejemplo, este año 2015 ha sido el año que mejores datos he tenido. Pero es que llevo casi seis años en YouTube. Es decir, que mucha gente se rompe la cabeza porque en los primeros meses o el primer año no ha tenido mucho éxito, no tiene suscriptores, no sé qué, y dejan muy rápido YouTube porque no obtienen las metas que se habían puesto, ¿no? Yo creo que no hay que ponerse metas, hay que disfrutarlo, hay que divertirse, hay que compartir. Y si poco a poco va llegando, pues bien. Y si es menos gente, un número más reducido, pues acostumbrarse a lo que hay y apoyar y estar contento con lo que te llega porque esas personas, sean muchos, sean pocos, también merecen respeto y también merecen el cariño que le puedas dar. Así que, muy contento con todo lo que me seguí, ya sean más o menos. Me da exactamente igual el número de suscriptores, como ya sabéis. Pero bueno, muy contento que estoy este año, como digo, empezando el año con buen pie. Y nada más, un besito a todo el mundo. Vuelvo con vídeos provisivos, estamos ahí atentos de Televisión Española. Muchos me preguntan cuándo van a salir las canciones. Supongo que será en torno a mediados del mes, no lo sé. Pero bueno, a ver, estaremos ahí atentos. Y nada más, un besito a todo el mundo. Muchas gracias, como lo paro de repetir en este vídeo. Muchas gracias y nos vemos como siempre aquí en mi canal, en Random Spain Blog.